¿Qué pasó? Disculpame, hijo. Disculpame. ¡Párala! ¡Deja de repetir eso! Deja de hacerte la víctima. Lo único que tienes que hacer es salir adelante. Acuérdate que te necesitan tus dos hijos, papá. Tú le prometiste a mi mamá que tú ibas a estar bien. ¿Vas a faltarle esa promesa? ¿Vas a faltarle esa promesa? ¿Vas a faltarle esa promesa?